Yotuberos, los AdWare y Malware son programas que ofrecen publicidad engañosa en las páginas web, ventanas flotantes o en la instalación de algún programa y son muy fácil de eliminar con Ultra AdWare Killer que al abrir el programa hace un reconocimiento del sistema y se abre esta ventana. Pulsamos sobre la pestaña Malware y después damos un clic sobre la pestaña escanear. Ahora Ultra AdWare Killer comienza a buscar todos los AdWare y Malware que se encuentran ocultos en el sistema. Esta parte la adelantaremos ya que es más de lo mismo sin quitar nada importante del tutorial. Esto lo aviso por si usted encuentra que se está demorando demasiado. Como ya antes he usado Ultra AdWare Killer, solo ha encontrado 39 elementos en este ordenador y otros opcionales y hacemos clic en OK. Destacamos todas las casillas que aparecen aquí y pulsamos sobre la pestaña Limpiar y nos dice si estamos seguros de que deseamos eliminar los elementos que hemos seleccionado y que los navegadores de Internet que tengamos abiertos se van a cerrar, pulsamos Yes. Ahora nos avisa que Ultra AdWare Killer está arreglando y reparando los elementos Malware que hemos seleccionado. En la parte inferior aparece esta ventana MS2 que nos va avisando en qué parte del proceso estamos. Esta parte la adelantaremos ya que es más de lo mismo sin quitar nada importante del tutorial. Esto lo avisamos por si usted encuentra que se está demorando demasiado. Ahora hemos llegado al final, nos aparece esta ventana con un informe detallado de lo realizado por Ultra AdWare Killer y ya tenemos un ordenador totalmente limpio de AdWare Killer y ya tenemos un ordenador totalmente limpio de AdWare y Malware. Así de fácil y sencillo. Suscribiéndote a nuestro canal, YouTube te avisará si hemos subido otro video. Pulsando sobre la pestaña Mostrar más que está debajo de este tutorial, aparece este link para encontrar Ultra AdWare Killer y este link para aprender cómo sacar los drivers del ordenador y volver a instalarlos si hemos formateado y este link para aprender cómo se hace para quitar el eco que se acopla al micrófono del PC y este link para aprender cómo revisar tu teléfono con SuperPit Cleaner Booster Android ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!